Si tus papilas gustativas buscan una fiesta, estás en el lugar correcto. Hablemos de tacos. México no es solo un país, es una explosión de sabor. Hoy nos sumergimos en el corazón del paraíso de los tacos a través de diferentes estados. Primera parada, Ciudad de México, donde los tacos al pastor son legendarios, jugosos, sabrosos, con ese toque perfecto de piña, es como una fiesta en tu boca. Ahora saltemos a Oaxaca, la tierra de los ricos moles y, ¿lo adivinaste? Tacos inolvidables. Aquí, las tlayudas se roban el show. Es una obra maestra crujiente, con queso y carne que hará bailar a tus papilas gustativas. Y no podemos olvidarnos de la joya costera, Baja California. Sus tacos de pescado son una revelación. Pescado crujiente, ensalada fresca y una salsa picante que te dejará con ganas de más. Entonces, ya seas un novato en tacos o un profesional experimentado, confía en nosotros. Cada bocado es un paso más cerca del Nirvana de los tacos. No te quedes solo con nuestras palabras. Sal y prueba la magia tú mismo. Hasta la próxima. Mantén esas papilas gustativas felices. Sal y prueba la magia tú mismo.